Van a elegir libremente al perito en la materia de acuerdo a sus necesidades, al tiempo que garantiza que estos cumplan con los lineamientos generales de la Ley de Hacendamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado, otorgados en TESA Comuníca a cada una de sus obras analizadas. Hemos impulsado el topate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, con la participación y confianza de la ciudadanía. Desde la Conglomería Interna Municipal, cumplimos con el objetivo de efectuar el derecho a la denuncia por parte de los ciudadanos, por las malas prácticas y acciones de algunos sentidos públicos, y así actuar en todo la corrupción. Somos un gobierno caracterizado por mantener nuestras finanzas, nuestras vidas, nuestras vidas, nuestras vidas, nuestras vidas, y las vidas, nuestras 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 vidas,